Diferente, no lo mismo, simplemente que antes hacíamos de saco 6, ahora hacemos 8, entonces 6 mínimo, antes lo hacíamos de 5, hoy lo hacemos de 6. Abdominales hacíamos 400, ahora estamos haciendo 600 abdominales todos los días, estamos haciendo pechadas, estamos aumentando el volumen lo más que se pueda.